¿Qué tal y sean todos? Bienvenidos a un nuevo video de Snagicel, gente, hoy tenemos una nueva review aquí en el canal y se la tenemos para César Aspiricueta, jugador como Indy Invierno Español del Chelsea que ha salido el día de hoy, gente, y que lo vamos a estar ocupando con esta plantilla en un FUT Champions para ver qué tal es, así que chicos, comencemos de inmediato con esta review Acá está entonces César Aspiricueta, mide un metro setenta y ocho, tiene un nivel de esfuerzo de jugador de ataque y defensa efectivamente de medio y medio, es un jugador derecho, tiene dos estrellas skills y tres estrellas de pie débil Con respecto a 12 estadísticas, tiene 88 de ritmo, 60 de tiros, 83 de pases, 82 de regate, 81 de defensa y finalmente gente 84 de físico El día de hoy estaré ocupando esta carta con sombra como estilo de química para aumentarle muchísimo más el ritmo de lo que ya está y además de eso, porque necesito sí o sí aumentarle las características defensivas que desde mi punto de vista, si no le aumentamos esa estadística, quedaría muy baja con una media de 81 Por ende, si le pongo sombra quedaría aproximadamente en un 90 de media, 89 de media aproximadamente súper bien por ese lado y de esta forma nos quedaría un lateral derecho súper rápido con casi 98 de ritmo y con una defensa súper mega decente De igual forma, debo destacar también que tiene muy buen físico, tiene un salto de 90 tiene buena energía, buena fuerza y una muy buena agresividad Entonces mejor enfoquémonos en aumentar la defensa para que quede de esta manera súper chetada Por ejemplo, las barridas quedarían en 94 aproximadamente Entradas en 90, intercepciones en 89, cabeceo en 74 Así que queda bastante bien y el ritmo, como dije, muy bien Bueno, también le voy a destacar mucho el tema del pase corto Y el pase largo está muy bueno, 86 y 87 respectivamente Tiene buena agilidad, no es la mejor agilidad del mundo, pero está decente Creo que funcionaría de buena manera Tiene buen regate en definitiva y buen control de balón Así que por ese lado, creo que está súper bien la carta y no podría funcionar de maravilla in-game Y con respecto a los rasgos del jugador, tiene 5 rasgos Ojo ahí, tiene el saque largo, solidez, centro anticipado Pase largo con la ayuda de la CPU, buenísimo Y el jugador de equipo Así que chicos, una carta muy barata Me salió aproximadamente 30.000 monedas Y le veo un muy buen potencial para jugarlo de manera competitiva Vamos a ver qué tal es esa cosa in-game Así que chicos, vamos allá Vale chicos, acá está el primer balonazo de Aspiricueta Y bueno, primero que nada, debo decir que lo siento un poco lento para girarse Debido a que tengo a Alexander Arnold por ese lado Y él es un poco más ágil Pero bueno, creo que va bien de igual forma Así que esperemos que en el ámbito defensivo nos logre quitar muchísimos balones Bien ahí Aspiricueta, logrando el primer quite de balón Súper efectivo Extraño una estrella más de skill eso sí, pero... Pero bueno, no pasa nada Bien ahí, bien parado Cesarito Aspiricueta Muy bien, de nuevo Oye, lo que le voy a destacar a César Aspiricueta Es el body type que tiene Es súper ancho en cuanto a con textura física Ojo, es demasiado ancho Por ende, debería ser mucho más fácil quitar los balones con este jugador Así que por el lado defensivo va extremadamente bien Vale, muy bien quitado nuevamente Ahí está Oye, logró meter bien el cuerpo ahí para que no siga avanzando ese Vinicius Ahí está Aspiricueta Voy a ver si puedo dar un centro, gente Bien, bien Oye, muy bien el centro Uy, casi sale un gol El centro fue muy bien pateado Logramos complicar ahí al portero Le cayó el balón ahí a Kanté Y si hubiese caído a un jugador experto en voleas Probablemente eso era un súper gol Muy bien ahí Tiene loco a Vinicius Loquísimo Pase largo Pase largo ahí se le cae Bien Bien el pase Muy bueno El pase largo ahí Le cayó De maravilla Esperemos que salga el gol Bueno, estuvo cerca Pero muy buen cambio de frente No, por aquí nadie pasa Por aquí nadie pasa Muy bien La intercepción No, por aquí nadie pasa Bien, bien Teamwork Teamwork Trabajo en equipo ahí Muy bien Los defensas No, por acá nadie pasa Gente Por acá nadie pasa Muy bueno A Spiricueta Gente Me ha gustado Y mira Ojo Cómo le cayó ahí Este gol La manqueamos Podríamos haber hecho Un montón de posibilidades Ahí Pero muy bueno Los pases largos también De Spiricueta Logra hacer Muchísimo Está súper prendido Este jugador Me gustó Bastante Muy bien De nuevo Cesarito No, gente Por ahí no pasó Nadie Es que A Vinicius Lo dejamos Locos De nuevo Es que Es una locura Chicos Es una locura De carta Me gustó Mira Tiene sus pros Y sus contras Las dos Las conclusiones Finales Pero en el ámbito Defensivo Es una maravilla Gente Es una maravilla Chicos He terminado el partido Acá Y miren Que nota Tuvo A Spiricueta Tuvo un 8.4 Casi es la figura Del partido Solo que Benzema Hizo dos goles Entonces imposible Ahí ganarle Con nota Así que Chicos Una carta Totalmente buena Vamos a dar Las conclusiones finales Así que chicos Vamos a Vale chicos Estamos acá en Fútbol Y vamos a dar Las conclusiones finales Sobre este Cesar A Spiricueta Carta Súper buena Chicos Me ha encantado Está buenísima Yo el día de hoy La ocupé con sombra Como estilo de química Y de esta forma El ritmo me quedaría en 97 Y la defensa Me quedaría en 90 Cabe destacar De que tiene 81 de defensa Como base Una estadística Que desde mi punto de vista Está súper baja Y es por eso Que prefiero Aumentarle bastante La defensa Con sombra Para que también Nos quede súper rápido Por esa posición La idea de un Defensa derecho O lateral derecho Es que suba Constantemente Y baje constantemente Entonces parece Debe tener Muy buena energía Y todo eso Sin embargo Uno por el general Siempre está ocupando La carta Como mantenerlo Atrás Que solamente Se queda atrás Al atacar Y que de esta forma Solamente nos apoye En el juego Defensivo En cuanto al ritmo Debo decir que está Súper rápido Es velocísimo Este jugador Te va a alcanzar A todos los jugadores Que son velocistas A los Vinicius Junior A los Zembapea Todos estos Correrones Muy buena En ese lado La defensa También queda Súper bien Es una maravilla Esa estadística Logra quitar Muy fácil Los balones Debido a la contextura Que tiene este Aspiricueta Es un jugador Súper ancho De cuerpo Ahí dice El boy tie promedio Está súper bien Por ese lado Y el físico Ya de por sí Encuentro Está súper bien Los juegos aéreos Por ejemplo Los triangulazos Por arriba Los va a tener Muy bien Tiene 90 de salto Y un cabeceo De 75 Entonces Por último Nos va a lograr Despejar el balón Para que ojalá Sea un poco más difícil Para el rival Darle un pase Con precisión Pero está Bastante buena la carta Tiene muy buena agilidad También Al principio Lo encontró Un poco tronco Pero aún así Uno después Se acostumbra A sacarle provecho A este jugador Para poder Quitarnos los rivales De encima Está muy bien Por ese lado Regatea perfecto Extra y tiene una estrella Más de habilidades Me gusta jugar Con tres skills Como mínimo Pero aún así Creo que funcionó Bastante bien Hay que adaptarse A lo que tenemos Y creo que cumple Muy bien Creo que lo compensa Harto El tema de la velocidad El poder quitar Balones fácilmente El físico Que está bastante bueno Los pases también Están súper buenos También los pases cortos Como los pases largos Logra dar Distribución de valores También muy buena Podemos cambiar de banda También fácilmente Así que por ese lado Está súper bien La carta chicos Me ha encantado La carta Está súper buena En cuanto a la defensa Está buenísimo Y en el juego ofensivo Logra dar muy buenos Centros De 87 Y además Tiene un rasgo Que te logra Dar unos centros Con mucha mayor Precisión Que es este El pase largo Con la ayuda de la CPU Así que por ese lado Chicos Está muy buena La carta La recomiendo mucho Y encuentro que está barata También A 30 bien moneda Si tienen ahí A un canté Y quieren hacerle química Con francés Y todo eso Ahí está Muy buena carta Para jugarla Así que chicos Muy buena La recomiendo mucho Que nota le pongo Le pongo un 8 de 10 Que le falta a esta carta Ojalá una estrella Más de skills Ojalá un poquito Más de regate Debido a que los laterales De hecho siempre son Un poco más técnicos En el ámbito De los regates Pero aún así Cumple perfectamente Pero no te va a pasar Ningún jugadorazo Muy pocas veces Se va a equivocar Logra quitar balones Con mucha exactitud Así que está Muy buena la carta Me ha encantado Y a la comunidad Por lo general Le ha encantado También tiene pocos dislikes En relación a los likes Así que está Bastante buena gente Una carta muy barata Medio 87 Que te va a cumplir Perfectamente Con el arte De defender Así que chicos Nos quedamos con esa nota En la carta La recomiendo muchísimo Así que chicos Espero que les haya gustado El video Si pueden dejarme Algún like Algún comentario Y una suscripción Se los hará Sería enormemente Así que chicos Muchísimas gracias A todos Y nos vemos En el próximo video De eso Si Chao 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 Chao